Y es, estamos con el amigo Ruin, Bon Warrior, y es él el que nos va a representar en el último día del campeonato. Vamos con... bueno, y arrancamos el domingo de la semana 8, ayer grabamos el sábado de la semana 8, y hoy que es domingo, domingo. 31 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, a ver... ¡Misión accomplished! ¡Buen trabajo! ¡Misión accomplished! Y aquí por la segunda... ¡Gun Game! 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 Gun Game! ¡Gun Game! ¡Gun Game! ¡Gun Game! ¡Gun Game! Gun Game! ¡Gun Game! ¡Gun Game! ¡Gun Game! ¡Gun Game! Gun Game! ¡Gun Game! Gun Game! ¡Gun 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 Game! Gun Game! ¡Gun Game! Gun 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 Game!